Oración del Día Viernes, Santo Tomás de Aquino Ven, Espíritu Santo, Divino y Creador, verdadera fuente de luz y manantial de sabiduría, derrama tu brillo sobre mi denso intelecto, disipa la oscuridad que me cubre la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para entender, una memoria retentiva, método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarme. Guía el comienzo de mi trabajo y dirige su progreso, llévalo a buen término. Todo esto te lo pido por Jesucristo, el verdadero Dios y el verdadero hombre, que vive y reina contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Día Viernes